Aunque te lo hayas ido, sigues conmigo Siento el respiro de tu amor Con un triste suspiro, llega la noche Y me platica de los dos Eterno fue lo que hubo entre tú y yo Y nunca un adiós se concretó Entre el mar y una estrella Seguirás distando al filo de mis venas Te pondré algunas velas Para preguntarle adiós cuando regresas Ya no me sabe el día, menos la dicha Se me entristece el corazón Lo que te extraño, vida Y lo que sufro Es tan inmenso como el sol Te sigo amando en contra del rencor Aunque se muera mi alma de dolor Entre el mar y una estrella Seguirás distando al filo de mis velas Te pondré algunas velas Para preguntarle adiós Es la magia de tu cuerpo O el perfume de tu aliento Es el fuego de tu piedra Que me tiene prisionera El veneno dulce de tu encanto Es la llama que me va quemando Es la miel de tu ternura La razón de mi locura No soy nada Sin la luz de tu mirada Sin el eco de tu risa Que se cuela en mi ventana Eres tu aliento Del calor sobre mi almohada De mis noches de nostalgia De mis sueños y esperanzas Eres piel morena Canto de pasión y arena Eres piel morena Noche bajo las estrellas Eres piel morena Playa, sol y palmera Eres piel morena Sueño de mi primavera Hoy son tus besos Dulce fruta que me embriaga Que se llevan mis tristezas Y devuelven en mi la calma Prisionera De tu amor en la alburada De tus besos, sus caricias Que se quedan en el alma Ya me importa la hora que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes de la habitación Y es importante al menos decirte Que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Ven, aparece tan solo Comunícate Que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido No estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos me acechan Aquí todo es gris Y alrededor todo es miedo Y desesperanza Ven que nunca imaginaba Cómo era estar sola Que no es nada fácil Cuando te derrotan Que no sé qué hacer Y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti Y qué le digo yo a este corazón Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti vivir Cómo olvidarte si nunca aprendí Cómo olvidarte si nunca aprendí No me enseñaste cómo estar sin ti Y qué le digo yo a este corazón Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? Con pasión no quiero, plástima no quiero Quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar Tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero Quiero tu locura que me haga delirar Pura caña, ay puro amor Amor a la mexicana Tu cumbia, guapa, un boizón Taba yo bota y sombrero Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata Mi macho de corazón Amor a la mexicana Tu cumbia, guapa, un boizón Taba yo bota y sombrero Tequila, tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Y caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata Mi macho de corazón Amor a la mexicana Ay, quiero tu amor a este fondo del corazón Amor a la mexicana Y en tu locura quiero perder la razón Amor a la mexicana Suavecito, despacito Yo no quiero Amor a la mexicana De cariño, de delirio Yo me muero Amor a la mexicana Amor a la mexicana